No importa dónde fue, si de cualquier lugar Yo sin saber qué hacer, hoy tú te vas a cantar Suerte que terminé, no empecé a olvidar De la noche de ayer, la gran humor final Especial que en tu banda sonaba Yo sin saber qué hacer, creo que disfrutar Ya recorre yo ver Yo sé que te no fue el que va a empezar Solo pienso en volver, volverte a buscar Suerte que terminé, no empecé a olvidar De la noche de ayer, la gran humor final Te empecé a querer y tu banda sonaba Yo sin saber qué hacer, creo que disfrutar Live el entendido Tengo la hora de ser, v cousins Tengo la hora de ser, v CNN Tengo la hora de ser, vadia Tengo la hora de ser, vần Tengo la hora de ser, v feed Tengo la hora de ser, viva Los muchachos en un varón Solo piensan en saltar Yo me quiero ir de acá con vos Y verte mirar, y verte mirar Yo me quiero ir de acá 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 Los muchachos en un varón Solo piensan en saltar Los muchachos en un varón Solo piensan en saltar Yo me quiero ir de acá con vos Muchas gracias.